Una de las características del argentino que también lo hace distinto y diferente es que no tiene clásico. En la década de los 80 era con Platense, fue una cuestión más de las hinchadas. Para mí lo más parecido a un clásico es con Vélez, aunque el clásico de Vélez Ferro, pero para mí el más clásico es con Vélez porque jugaste 140 partidos, tenés cercanía barrial. Ahora están tratando de retomar el clásico con Platense, pero Platense como con Argentino, como que para mí la institución argentina al lado de la de Platense es como muy grande. Platense, no sé, es un equipo de Ascensio.